Saludos, mi nombre es Chilejero, matricula 2021-2041, en el presente video estaré explicando el laboratorio NOAA.1, en el cual se realizó footprinting con la herramienta Recon.l. Esta es una herramienta de reconocimiento, de footprinting para recopilar información. Entonces, empezamos ejecutando la herramienta Recon-NG. Después, después empezamos a instalar todos los módulos que dispone el Recon. Mainpress, instalar, para instalar todos los módulos. Después le dimos a módulos chip, que es T-Command, para ver los módulos que tenemos disponibles, Recon. Aquí vemos los módulos de Discovery, Explotación, Importación. Reconocimiento. Con. Y de reporting. Entonces, empezamos creando un WordPase. Primero ponemos el comando WordPase. Ahora si ve más o menos como la cinta, así los comandos que podemos poner. Los argumentos que podemos poner junto con este comando. Y aquí empezamos a crear el WordPase. WordPase Create para crear los WordPase. C-H. Entonces, aquí tenemos WordPase List para crear la medida de una lista de los WordPase. Aquí, insertamos el dominio que queremos hacerle el reconocimiento de red. Primero colocamos el domain, y aquí en domain text, aquí ponemos el dominio. En este caso, Certificate Hacker. Al dar la show del domain, podremos ver los dominios. Entonces, con módulos global brutes, esto es para que nos muestren todos los módulos de fuerza bruta que están disponibles en que nos muestren todos los módulos. Aquí vemos que aquí ya utilizamos el módulo. Uno de los módulos que nos mostró que nos muestra disponible, el bruta de host. Básicamente ponemos el módulo y le damos a Zoom para que se ejecute. Ahí empieza a ejecutarse y obtenemos información. Bien. Ok. Aquí ya terminó. Aquí ya nos da un resume. Dice que encontró 22 hosts en total. Después, hicimos una búsqueda inversa de cada IP. Buscamos los módulos disponibles para hacer eso. Módulos es log. Preservo es sol. Aquí nos aparecen dos. Utilizamos el primero. Y aquí empieza a ejecutarse el módulo. Entonces, después, tenemos un comando show host. Y aquí ya nos muestra los hosts. El host y las respectivas de S1 API de algunos de los hosts. Entonces, también en estas ventas nos da la opción de hacer unos reportes. Entonces, le damos a web. Módulos de bajo poly para ver los módulos de reportes que tenemos disponibles. En este caso, usamos el módulo. En este caso, usamos el módulo. Report in HTML. Aquí el 816 para el name. Aquí la juta donde se va a guardar el archivo. Aquí colocamos el creador. Y aquí, básicamente, ponemos como el objetivo. Que de certificar el hacker, la network, la la red. Entonces, esto, perdón. Esto se almacena. Como ya dijimos, el root de esto. Aquí tenemos el azul con html. Y lo abrimos con el navegador. OperaWareFragment. Esperamos que abra. Ok, aquí está. Aquí vemos que aquí donde nos sumen. Domino 1. Se encontró 20 hosts. Si ponemos esto, vemos dominio. Y esto, vemos los hosts. Entonces, después, se usó esta misma herramienta, pero vamos a buscar la información sobre una red social de un dominio. Específico. Ok, ahí se ejecutó. Pero vamos por el press, por el press, que es hexolines. Ok. Aquí aceptamos un dominio. Debeis, el domain. Lo poseeis los monedos con todo. Entonces, aquí. Esto es para buscar los contactos. Buscamos el módulo. Disponible. Módulo es lo que con domain.contact.hudis.pub. Esto lo que vamos a hacer es que, básicamente, con Gartition no va a buscar los contactos de ese dominio. Entonces, aquí. Él empezó a buscar. Le ponemos 106. Sol. Firewall. Básicamente, le obliguen que sea Facebook. Aquí ya nos buscó, nos buscó dos contactos en específico. En este no nos lanzó nombre, pero en este sí. Ahí ya nos da el resumen. Le damos a va. Entonces, también hay un módulo de comprobación para ver si estos nombres de usuarios existen. Entonces, este módulo es el módulo de comprofile, urban name check. En opción C, sort. Básicamente, ponemos usuario en específico. Ahí puse el usuario que encontré. Puse el usuario que encontré. Puse el source, dando stop. Y le di a home. Después, ejecutamos el otro módulo. Ponemos el origen, o sea, el usuario que se va a buscar. Y el rabia home nos dice. Básicamente, va comprobando los sitios donde va encontrando ese usuario. Ok. Entonces, ahora. Ahí ya nos da el resumen. 31 perfiles en total encontró. Y aquí. Ya empezamos con el reporte. Modelo report. Básicamente, lo mismo que he explicado antes con el otro. Solamente que en este caso. Este se llama. texto. Son ahí en .html. Así que, lo tengo vuelo aquí mismo. Personal. Igual que el otro. Open width. File is false. Y ahora mismo por el file. Esperamos. Esperamos que se abro. Y aquí está. Aquí ya nos dice. El resumen. Tomé. Uno. Encontró dos contactos. Recuerda que uno de ellos fue el que nos apareció el nombre. Y uno sí. Y los 21 perfiles que encontró. Que coinciden con el usuario. El homina. Los contactos. Que encontró. Y. Los perfiles que encontró. El urso en el temblan donde estuvo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.